Luego de la solicitud de aplazamiento que hizo el magistrado Jorge Pretel por medio de su abogado Abelardo de la Esprella a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, el investigador del caso de la tutela, que sería fallada a favor de FEDU Petrol mediante un soborno de 500 millones, que le habría solicitado Pretel a Víctor Pacheco, abogado de dicha empresa. La solicitud fue aceptada por el ente investigador del caso de presunta corrupción al interior de la Corte Constitucional. El doctor Julián Bedoya aseguró que la petición fue aceptada por única vez al tiempo que informó que el interrogatorio se realizará el próximo lunes 30 de marzo en horas de la mañana. Es necesario recordar que el presidente Juan Manuel Santos también solicitó a la Comisión de Acusaciones de Celeridad en resultados sobre este caso que mancha la imagen de la justicia colombiana.